Tragaluz Y si ya los pies de hacerse en la oscuridad Espero poder ver esa luz Verán que tanto tiempo y no saldrá Y si no sabe tenor y todo se apaga Sería absurdo como llegar a un hotel Con puertas cerradas y bienvenidas Nada, nada Seré capaz de poder pensar Sin aire que haré Nada Tan solo esperar Que tu luz de adelante se llega Tragaluz Y esa ventana queda muy exterior Sigue cerrada por semanas y al fin Nos encontramos de manera casual Y al preguntar si está más animada Inspira y viste Y al revirse Entraron tinieblas Son mudas densas Y es que incluso al abrir Ventanas y mantas O debajo de las sábanas Nada 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 La nada Un rey Que le prohíbe chillar Justo en aquel instante caí Nada es lo que dije Sin mi generación El para siempre es casi Y en nada se quedó Ya no hubo un encuentro más Y que ahora vivía con un familiar Y no Dos viernes Mil portadas Fue un caso singular Leí que se llevaron Cien millones de un banco Y si La cámara brindada brilló Y todo había salido genial ¿Quién sabe dónde andará?